¿Qué más quieres que tú pides? Que te amé, ya tú lo sabes, siempre fuiste lo más grande Que a mi corazón enamoraste, no importaba lo que dijeran los amigos Ni cualquiera nuestro amor era tan grande como el de dos grandes amantes Poquito a poco fuiste matando mis sentimientos Poquito a poco yo fui callando este dolor Solo pensaba hacerte feliz en cada momento Porque veía en tu mirada felicidad Poquito a poco fuiste matando mis sentimientos Poquito a poco veía el reflejo de tu traición Solo pensaba hacerte feliz en cada momento Ahora es tarde pues lastimaste mi corazón Vente, ya no te quiero ni amar poquito a poco Me fue matando el dolor Vente, ya no te quiero ni amar poquito a poco Fiste matando el corazón Anda, alma Juárez ¡Qué linda es la música de mi tierra, mujer! ¡Ama! Poquito a poco fuiste matando mis sentimientos Poquito a poco veía el reflejo de tu traición Solo pensaba hacerte feliz en cada momento Ahora es tarde pues lastimaste mi corazón Vente, ya no te quiero ni amar poquito a poco Me fue matando el dolor Vente, ya no te quiero ni amar poquito a poco Fiste matando el corazón ¡Ay! ¡Sabor a mi Colombia, Chadi! ¡Y sus sonoras! ¡Chambacú! ¡Hey! ¡Ya no te quiero ni amar не血me! ¡No te quiero ni amar! Gracias por ver el video